Esta iniciativa surge a partir de un informe que pedimos nosotros desde Secretaría Académica y en conjunto con la Subsecretaría de Planificación Institucional de la Facultad allá por el mes de mayo a los distintos departamentos que estaban enmarcados en la convocatoria PIMEI en cuanto a la revisión de los planes de estudio como también de aquellos departamentos que sin haber ingresado a esa convocatoria pero que a lo mejor estaban pensando en la posibilidad de renovar sus planes de estudio entonces a partir de ese estado de situación que obtuvimos allá por el mes de mayo en conjunto con esta Subsecretaría de la Facultad avanzamos en la posibilidad de generar esta jornada, taller de reflexión con los diferentes departamentos a partir de convocar a los Secretarios de Asuntos Académicos comisiones curriculares que están trabajando en estas nuevas propuestas para desarrollar un trabajo sobre las normativas, los marcos normativos que están vigentes particularmente aquellos que se fueron generando en el contexto de pandemia como es la 008 de 2021 del Consejo Superior y la 350 también de 2021 de nuestra Facultad entonces en función de estos marcos normativos más los que ya estaban vigentes con anterioridad a la pandemia, se ha estado trabajando y se continúa trabajando esta próxima semana con estos interesados de los diferentes departamentos ¿Ya se realizó entonces una primera etapa de esta jornada? Sí, ya se realizó la semana anterior, se estuvo realizando un primer encuentro y se va a continuar la semana siguiente en dos días, el día 24 y el día 26 se trabaja con grupos reducidos de 5 representantes de 5 departamentos en cada instancia para justamente aprovechar al máximo, nada más y nada menos que a la profesora Cortese subsecretaria del área de Académica Central, a la profesora Bogliotti que bueno, nos están acompañando en este proceso ya de, bueno, de alguna manera de finalización o de mayor avance en las nuevas propuestas curriculares ¡Gracias!